Bueno, antes que nada agradecerle, la verdad que me han recibido muy bien, con muchas expectativas en lo personal, así que a disposición, con muchas ganas y muy contento por todo el recibimiento y por lo que significa el club. No, bueno, estoy como te dije recién a disposición para ponerme lo mejor posible y poder aportar desde el lugar que me toque para poder conseguir el objetivo que es llegar a lo más alto. Bueno, considero que soy un jugador que tiene mucha entrega, tanto para recuperar como para entregar la pelota y bueno, voy a tratar de cumplir la función lo mejor posible en el puesto que me toque. No, muy bien, la verdad que muy contento, tanto mis compañeros como la gente del club me han recibido y tratado muy bien, así que muy contento, eso a uno lo motiva para trabajar y estar lo mejor posible para poder aportar lo mejor.